Hola, qué gusto saludarlos, esto es Alodoc, un espacio de salud y bienestar en el que conectamos con todos ustedes en casita a través de este consultorio médico. Hoy particularmente será en esa línea, también hacemos consultorios jurídicos porque la intención es, precisamente como les decía, llegar hasta sus hogares y resolver inquietudes frente a temas que planteamos cada tarde aquí en Alodoc. La invitación para que ustedes nos escriban precisamente alodoc.tv y nos cuenten qué temas quieren que tratemos. Hoy particularmente vamos a hablar acerca de las pérdidas recurrentes en la gestación, esos abortos que ocurren espontáneamente y que la verdad se llevan muy mal, que tienen que ver mucho con causas físicas, anatómicas e inciden mucho también en la parte emocional en las parejas. Un especialista hoy nos habla del tema, él es el doctor Jaime Ruiz Collazos, ginecópsetra, con quien ampliamos precisamente el tema en la tarde de hoy. Vamos a ver un video muy corto donde entramos en contexto y ya mismo estamos hablando con él. Cualquier inquietud que tengan, compártanla con nosotros y aquí tratamos de resolverla. Bienvenidos. La complicación más común del embarazo es el aborto espontáneo, que suele ocurrir entre un 15 y un 20 por ciento de las mujeres gestantes. Los antecedentes médicos, detalles sobre embarazos anteriores y el examen físico, pueden ayudar a diagnosticar las pérdidas recurrentes. Son muchas las razones por las que puede producirse y en ocasiones la causa sigue siendo una incógnita, incluso después de que se realizan pruebas adicionales. Pérdidas recurrentes en la gestación. Es el tema que planteamos esta tarde en Alodoc, como les decía, con el doctor Jaime Ruiz Collazos. Él es ginecópsetra, trabaja mucho precisamente en esta línea de la gestación. Y hoy vamos a definir un poco de qué se trata, pero sobre todo a buscar soluciones. Hay posibilidades, hay tratamiento y pues igual lo importante es que la pareja llegue a un punto también en el que emocionalmente se acompañen, psicológicamente también se ayuden. Porque es posible que en un momento dado no se puedan tener hijos y eso hay que resolverlo en pareja. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Jaime Ruiz. Buenas tardes. Sandra, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a ustedes y a los televidentes. Vamos a partir entonces de lo que es la pérdida gestacional recurrente, que lo estábamos viendo en ese video. Pero qué bueno que sea usted, doctor, quien lo describa y lo comentemos aquí. Claro que sí. La pérdida recurrente de la gestación, como su nombre lo dice, es la mujer que queda en embarazo y en los primeros meses el embarazo no progresa y ocurre una pérdida generalmente antes de las 12 semanas o antes de las 20 semanas. Y cuando hablamos de recurrentes, porque se repite, o sea, vuelve a suceder y por ende eso genera mucha, mucha inquietud. Y internacionalmente se define como la pérdida de dos abortos o más que no llegan a progresar en esa edad estacional deseada por la mujer. Muy bien. ¿Y esas parejas que han tenido esas pérdidas tienen una causa tratable para resolver el problema? Digamos que muchas de ellas sí, hay otras que son de un poquito más complejas de tratar y todo depende del caso en particular. Lo importante, Sandra, es la consulta, que consulten porque a veces sucede la pérdida, sucede el aborto, uno o dos veces y entra una serie de inquietudes tanto en la mujer como en la pareja y de pronto no consultan sabiendo que puede tener un tratamiento. Bueno, vamos a comentar un poco las causas que están asociadas precisamente a esta pérdida recurrente del embarazo. Y las estamos viendo en pantalla. Son varias, vamos a irlas describiendo, ¿de acuerdo? De acuerdo, existen causas de tipo cromosómicas, anatómicas, inmunológicas, infecciosas, de calidad del óvulo y desconocidas. ¿Qué tal si empezamos por esa primera? ¿Cuáles son esas causas de la pérdida del embarazo cuando la anormalidad es cromosómica? ¿Qué hacemos referencia ahí? Claro que sí, entendiendo como causa cromosómica los genes tanto del óvulo de la mujer como los genes del espermatozoide del hombre. Eso inicialmente, es decir, para que un óvulo tenga las condiciones idóneas para ser fecundado, tiene que tener una característica genética, un material genético que es los genes que le permitan llegar a ese estado. Igual para el espermatozoide del hombre. Y luego viene la parte cromosómica que ya es la formación propia del embrión. Cuando el embrión se forma por esa unión, por esa fecundación del espermatozoide con el óvulo, él se empieza a desarrollar y de pronto sucede que se reconoce. La naturaleza es muy sabia, Sandra, y reconoce algo que no, como que no le gustó y detiene el crecimiento del embarazo. Esas son, digamos, que la mayoría de las causas cromosómicas. Perfecto. Y cuando estamos hablando de las anatómicas, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, esa es muy importante tener en cuenta que las causas anatómicas pueden estar distribuidas en cualquier parte del aparato genital femenino. Y digamos que, fíjate tú, cuando él logra, cuando ese embrión logra sobrepasar, digamos que genéticamente viene bien formado y avanza, y llega al útero, que es el sitio donde él tiene que implantarse, él tiene que meterse allí y pegarse, pueden haber situaciones dentro del útero que no lo dejan pegar. Por ejemplo, un pólipo, que son glandulitas crecidas del útero, o miomas, que son tumores pequeños benignos, que son como montañitas. Entonces, claro, el embrión no logra pegarse o donde se pega cerca de este sitio, la sangre no le va a llegar adecuadamente y ocurre la pérdida. Y fíjate tú, con una consulta adecuada, con identificación de estas causas anatómicas, se pueden tratar, solventar y la mujer lograr su embarazo y evitar la pérdida. Por eso insistes en que es tan importante esa consulta ginecológica. Es muy importante, porque a veces, afortunada o desafortunadamente, no sé, nos encontramos en la consulta con parejas que llevan, no sé, dos pérdidas y de pronto tienen 35, 38, 39 años y no consultaron antes. Y de pronto esa era la causa y pudo haberse encontrado antes. Muy bien, las enfermedades de tipo inmunológico, digamos, de tipo reumatoide, un tipo lupus, también tienen que ver de pronto con esas pérdidas recurrentes. Sí, allá hay varias. Esas dos que mencionaste tú son una de ellas. Hay causas inmunológicas y entendiendo inmunológicas como la capacidad que tiene el organismo para reconocer que lo que se está formando, que ese embrión, pueda implantarse, pueda pegarse dentro del útero. Entonces, cuando hay alguna alteración inmunológica, el cuerpo genera una serie de, digamos, de celulitas que atacan ese sitio, que no lo dejan implantar y, por ende, va a ocurrir la pérdida. Estas causas, dentro de las que mencionaba solita, si había tratamiento, son un poquito más complejas de manejar. Se pueden manejar y pueden tener tratamiento para lograr, pues, el embarazo. Hay que saberla identificar. La mujer a veces solo las encontramos por exámenes de sangre. Sandra, a veces no hay antecedentes en la señora, sino que la historia de las pérdidas nos sugiere que podemos buscar una de estas causas y encontrarlas. De acuerdo. Y cuando hablamos de infecciones. También, también. Entonces, fíjate tú que todo va como en secuencia. Si el embrióncito ya logró pasar, se pegó, no había nada, inmunológicamente lo reconoció, pero hay una infección. No solo en el sitio donde se pega, sino de pronto en su recorrido, desde el ovario hasta que entra la trompita y llega, pueden haber infecciones que no lo dejan desarrollar. Entonces, también es importante que si la mujer tiene antecedentes de infecciones de su aparato genital o infecciones que adquiera durante el inicio del embarazo. ¿Pueden ser, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual? Pueden ser enfermedades de transmisión sexual, pueden ser enfermedades virales, pueden ser enfermedades de... ¿Tipo herpes? Herpes, citomegalovirus, rubiola, estatusoplasmosis, que es la que transmite el gatico, y enfermedades infecciosas de las bacterias y todo. Entonces, esto es muy importante que en este periodo la mujer sea infecciones urinarias, por ejemplo, infecciones del cuello del útero. Todo esto influye en esa característica del endometrio, que le permite tener un ambiente sano a ese embrión que se va a implantar allí. Perfecto. Y cuando hablamos de calidad del óvulo, de pronto ahí tenemos que empezar a pensar en la edad de la mujer. ¿Incide un poco? Ya he pasado de los 40, que siempre se ha dicho que después de los 40 siempre hay más riesgo de padecer abortos. ¿Ahí estamos hablando de calidad del óvulo o qué más incide a parte de la edad? Bueno, digamos, recientemente he escuchado un término de un colega mío que decía que la biología es un poquito injusta con la mujer, la parte biológica, porque las mujeres son muy jóvenes a los 35, a los 38, ¿cierto? Son mujeres jóvenes y biológicamente el ovario ya empieza a disminuir su capacidad reproductiva, fíjate tú. Y hoy en día vivimos mucho esa parte porque las mujeres empiezan a estudiar, a hacer actividades del trabajo y van posponiendo un poquito la fertilidad, el deseo de embarazo. Y cuando llegan a esta edad que tú mencionas, obviamente los ovarios vienen programados con una cantidad de óvulos y a medida que pasa el tiempo, no solo la cantidad de óvulos, sino las características de ese óvulo empiezan a disminuir. Entonces, cuando hablamos al inicio de la parte cromosómica, aquí de pronto interviene también la calidad de ese huevito para poder desde el inicio, o sea, desde desarrollarse desde el ovario y poder salir por la edad, por ejemplo, o por algunas enfermedades inmunológicas que afectan también esa calidad del ovulito o también, no tanto por edad, sino también, por ejemplo, por enfermedades hormonales que no le permiten al ovario permitir que ese huevito se desarrolle. Entonces, la calidad va tanto en la edad, como lo mencionabas al principio, como por otras afecciones directas del ovario. Perfecto. Ahí vemos que se está haciendo como una búsqueda de las posibles causas, pero podemos llegar a pensar también que hay causas desconocidas frente al tema que tratamos hoy. Sí, digamos que... Y llegar a un momento en que uno dice, es que no sabemos qué es lo que está pasando. Sí, el estudio de la fertilidad en estas parejas se vuelve un arte. Y se vuelve también, digámoslo, muy interesante desde el punto de vista médico, porque ahí es donde entra todo este conocimiento que para eso estudiamos y detallar cada pareja, porque no todas son iguales, no todas las pérdidas se deben de pronto a estas que estaba mencionando, sino a otras que no encontramos en los exámenes iniciales. Y tenemos que ir más a fondo para buscar otras causas y a veces, aún así, no la encontramos, Sandra, y tener una pareja en estas circunstancias es un poquito. Y aún así, en esa causa desconocida, fíjate tú, hay textos, hay investigaciones que hablan de tratamientos de fertilidad cuando tienen abortos en causa no clara o causa desconocida. También se pueden hacer algunos tratamientos. Muy bien, hoy estamos hablando con el doctor Jaime Ruiz Collazos, precisamente de esas pérdidas recurrentes en la gestación. Ustedes saben que son protagonistas, pueden enviarnos sus mensajes a través de las redes sociales, arroba telemedellín con el numeral alodoc, planteen sus preguntas, aquí las resolvemos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estás viendo Alodoc. Muy bien, seguimos avanzando en esta tarde en Alodoc, hablando de las pérdidas recurrentes en la gestación. No se preocupen, ustedes están en casa, este es un tema que también puede tener solución y precisamente más adelante vamos a estar hablando de los tratamientos que existen y que hay posibilidades para las personas que tienen esas pérdidas recurrentes en la gestación. Bueno, precisamente nuestros televidentes nos dejan sus preguntas e inquietudes, vamos a ver esta que tenemos a continuación, dice sufro endometriosis y no he logrado quedarme embarazada, ¿puede ser esta la causa? Claro Sandra, esa pregunta tiene por ejemplo un componente de pérdida recurrente en la gestación en el sentido que la endometriosis afecta esa parte que hablamos hace un momento de la calidad del ovario, de la calidad del óvulo, perdón, porque afecta el funcionamiento del ovario. Entonces, afecta digamos que ese ambiente para que el ovario, el óvulo pueda llegar en condiciones adecuadas. Y alojarse. Y alojarse, digamos que la endometriosis per se puede causar o dificultad para que salga el huevito y el huevito entre a la trompa como si por obstrucciones, porque la endometriosis va a causar una inflamación tan severa alrededor del ovario, alrededor de las trompas, que las va a tapar, por ejemplo. Y por otro lado va a causar alteraciones de la calidad de ese huevito para que tenga esas características que le permitan ser fecundado. Para que las personas nos entiendan, de pronto quien no sepa qué es una endometriosis, vamos a hacerlo así de una manera muy simple, explicarles qué es y de pronto una mujer que la esté padeciendo, qué sintomatología puede encontrar, que le haga sospechar que tiene una endometriosis. Claro, y eso que tú acabaste de decir es importante porque a veces la mujer no sabe que tiene endometriosis, no consulta por los síntomas que la genera. La endometriosis se produce porque pequeñas cantidades del tejido del endometrio, o sea, el tejido que está dentro del útero, se deposita en las partes externas del útero. Pueden ser en los ovarios, alrededor de las trompas, en la pelvis, en sitios donde no tiene que estar. Se desconoce exactamente cuál es el origen de por qué sucede eso, teóricamente la teoría más aceptada es porque pequeñas cantidades de la menstruación se devuelven y caen en la parte de atrás del útero y se devuelven por las trompas. Y luego estar allí ese pequeño tejido de endometrio, de menstruación, son pequeñas goticas, con el tiempo va inflamando porque están en un sitio donde no hay que estar. Y esa inflamación de la endometriosis es la que genera estos trastornos que te mencionaba, bien sean en el ovario o tapando las trompas. Muy bien, vamos a hablar de los factores de riesgo que están muy asociados precisamente con las causas que estábamos hablando hace un momento. Estas enfermedades crónicas que vemos ahí como la presión arterial alta, la diabetes, la enfermedad de tiroides, el síndrome de ovario poliquístico, que lo mencionabas también hace un momento, se convierten en factores de riesgo a la hora de quedarse embarazados. Sí, y de tener pérdidas. Y de tener pérdidas, exacto. Porque ahorita estábamos hablando de todo este proceso fisiológico de la parte anatómica del aparato reproductor femenino, los ovarios, las trompas, estuvimos hablando del endometrio. Y más allá de eso ya vienen otra serie de causas que tienen que ver con el funcionamiento normal del organismo per se, del órgano per se. Como es, por ejemplo, enfermedades que afecten bien sea la circulación de esos órganos, de la circulación del ovario, la circulación del útero, y que le permita un buen aporte tanto de hormonas como de nutrientes y también allí puede ocurrir como causa de aborto y de fertilidad. En el caso de la presión arterial, en el caso de la diabetes, donde es también conocido que este tema de la diabetes genera infertilidad por varias razones, incluso también pérdidas del embarazo, la enfermedad de la tiroides, dentro de las hormonales que hablábamos un momento, hace un momento cuando el embrión logra pegarse para que ese útero logre darle suministro energético, digámoslo así, nutrientes. Aquí es donde, por ejemplo, la enfermedad de la tiroides es importante y por eso nosotros en el embarazo la chequeamos, las mujeres en el embarazo dicen, tú y sepa que me he pido ese poco de examen. Entonces, precisamente nosotros pedimos hacer examen buscando, haciendo esa pesquisa de que pronto no vaya a tener. Uno de estos factores de riesgo que le pueda generar un aborto per se. Perfecto, entonces ahí ya estamos describiendo lo que son esos problemas hormonales y luego nos encontramos con el peso extremo, o sea, una obesidad o una delgadez extrema también puede incidir. Sí, allá hay una causa netamente hormonal, la obesidad, a pesar de que es un tema como digamos lo ven como funcional o estético o de salud, en la parte hormonal la infertilidad influye mucho, porque o no le permite al ovario desarrollarse, de hecho está, perdón, al óvulo desarrollarse, porque está asociada también digamos con ovario poliquístico, que son esos quistecitos que se forman dentro del ovario, por eso se llaman poliquísticos, porque son varios quistecitos donde no ovula. Hablábamos hace un momento que el ovario tiene que permitirle a ese huevito salir, y en el ovario poliquístico tanto como en la obesidad no se da ese evento. Además de que la obesidad genera trastornos también de la circulación del útero, del útero, otra circulación de sangre que le llega pues a los ovarios, y en los casos de delgadez extrema es un tema de que le estimule las células que tenemos, o las mujeres las que tienen en la parte del hipotálamo, genera el hipotálamo es una parte de nuestro cerebro que le manda una señal a una glandulita que tenemos más abajito que es la hipófisis, y esa le manda otra señal al ovario, entonces tanto en la obesidad como en la delgadez extrema no se producen esos mensajes que le dicen al ovario ovule. ¡Tremendo! Entonces esas dos situaciones generan también tanto infertilidad como pueden llegar a causar también problemas de... Y los factores del estilo de vida, pues ahí estamos hablando del consumo de licor, de tabaco, y se me ocurre una pregunta porque investigando un poco sobre el tema, también se dice que el consumo de café excesivo puede incidir en esto, ¿eso es verdad, es un mito? Bueno, digamos que está entre mito y saber considerar cómo es que el tema del café afecta el embarazo, está asociado la cafeína, digamos, a una serie de estímulos sobre el tejido del útero, del músculo, digamos que hay unas medidas que se recomiendan mínimas que puede tomar la mujer en la gestación para evitar esas contracciones, pues no se le prescribe, no se le prohíbe todo, a menos de que tenga factores de riesgo, entonces uno sí prefiere, digamos, Sandra, acá es donde está como el tema de... uno prefiere evitar todas esas situaciones que pueden tener injerencia en una mujer que ha tenido pérdidas y que quiere evitar cualquier situación que le afecte el desarrollo de su... Perfecto, doctor Jaime, más preguntas, la gente sigue con más inquietudes, vamos a la siguiente pregunta que nos deja un televidente y aquí dice, he tenido tres abortos espontáneos, debería hacerme pruebas de infertilidad, ¿qué le podemos decir a esta persona? Claro que sí, el haber tenido tres abortos ya está hablando de que está sucediendo algo en ese sistema reproductivo que venimos mencionando, entonces debe haber, hay que lograr identificar qué es lo que está sucediendo y en estas pacientes que tienen dos o tres abortos es importante un manejo que se le haya hecho, por ejemplo el tema de los legrados, los curetajes, que esos son estos raspados cuando ocurre un aborto, cuando son muy tempranos, Sandra, y se puede evitar el legrado, el curetaje, sería lo ideal porque el solo curetaje puede impedir que se pegue el embrión, entonces hay que investigar eso, si ha tenido eso y las pruebas de fertilidad, por ende, una mujer que ha tenido pérdidas, hay que investigarle más desde el punto de vista de lo que investigamos, más de que la infertilidad per se, porque mira que sí, ya dice que se embarazó tres veces, es porque logra este sistema del que hablábamos ahorita tan complejo, logra darse y puede haber algo más allá que le genera el aborto. Bueno, se nos va acabando el tiempo y yo creo que es importante que entremos a ese tratamiento, a esas recomendaciones que les queremos dejar hoy a nuestros televidentes de Alodoc. Bueno, lo primero, hay una consulta que se llama consulta preconcepcional, que es una consulta preconcepcional, es esa consulta que se hace donde el ginecólogo, antes de embarazarme, la señora que llega y dice, doctor, estoy planeando un embarazo, vengo a chequearme en qué condiciones está, eso sería lo ideal, eso sería lo primero. Lo segundo es precisamente identificar si hay algún factor de riesgo, bien sea en ella, en la familia o si tuvo un aborto. Yo pienso que hasta con un solo aborto, a pesar de que se puede presentar en el 1, en el 10%, al 18% de las parejas, igual tienen que consultar a si han tenido una pérdida. Eso es lo primero, la consulta preconcepcional. Y los dos, no solamente la mujer. Ah, sí, y los dos, tienen que ir los dos, es lo ideal, en pareja, porque es un tema desde lo físico como desde lo emocional en pareja. Y los tratamientos van encaminados a corregir esa causa que se puede tratar, pues un trastorno cromosómico va a ser un poquito complejo, pero hay algunas alternativas para lograrlo, con técnicas avanzadas de reproducción, pero los otros que mencionábamos, la parte hormonal, los problemas de los miomas, los pólipos, el tratamiento de las trompas, la misma endometriosis, el tema de la obesidad, la diabetes, todo esto, claro, queda lo que sí, Sandra, tiene un tratamiento para darle esperanza a esa mujer que ha tenido una pérdida y lograr que el embarazo llegue a feliz término. Y esa recomendación, doctor, que hablábamos también al inicio de la parte emocional, de la pareja, vamos a despedir precisamente con esa recomendación suya en esa línea. Claro que sí, ahí mencionaría dos situaciones particulares. Uno es que esa situación genera estrés, por un lado, y el estrés también frena el sistema de poder estimular el ovario para la fertilidad. Entonces, manejar el tema en pareja ayuda a disminuir esa ansiedad y ese estrés. Y porque el hombre también tiene que participar tanto desde el punto de vista de físico, de exámenes, porque a veces dicen, la madre, él no le va a pedir nada, todos me lo piden a mí, exámenes de sangre, todo. ¿Cómo descargar la responsabilidad? Él también participa y cuando el hombre se involucra, se adquiere un contexto diferente, acompañamiento, y a veces sabes qué pasa, que se logra avanzar rápido en los tratamientos o en las decisiones para poder solventar. Entonces, claro que sí, la parte, el apoyo emocional, el apoyo en pareja, es demasiado importante para una concepción feliz. Perfecto, pues es un gusto siempre tenerlo en nuestros espacios. Doctor Jaime Ruiz Collazos, Ginecob Cetra, quien agradecemos por estar esta tarde con nosotros. Siempre bienvenido. Sandra, gracias a ti por la invitación y de verdad que ese tema es muy interesante para que las mujeres se animen a consultar cuando tengan una nueva situación como esta. Consultemos, muy importante. A todos ustedes también, gracias por acompañarnos en estos espacios que están diseñados y creados precisamente para ustedes, con todo el cariño desde Telemedellín. Feliz tarde. Feliz tarde.